¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Hemos calculado prácticamente al 90% de la cultura Nuestro servicio a la comunidad y no solo para la comunidad sino que para nosotros La gente ya es amiga de la policía y de un seco Acción sin límites Las celebraciones de Navidad y de fin de año están próximas y el uso de los pirotécnicos es parte fundamental de esa algarabía La Policía Nacional Civil a través de su división de armas y explosivos está alerta participando en el plan preventivo No existe pólvora segura, principalmente para evitar que más niñas y niños sean víctimas debido al mal uso de la pólvora En primer lugar, debido a la problemática actual que existe en cuanto a personas y principalmente niños quemados Queremos nosotros efectuar acciones integradas, coordinadas con diferentes instituciones Para efecto de reducir al mínimo las quemadas de los niños Algunas medidas de seguridad para todos los que van a comercializar pirotécnicos Llámese salas de venta o ventas colectivas de pirotécnicos Una de ellas es por ejemplo que tengan la certificación emitida por el Cuerpo de Bomberos Y la calificación del lugar por la división de armas y explosivos En estas inspecciones que nosotros hacemos, en esos lugares verificamos que se cumplan con por ejemplo medidas de seguridad Que los locales están lejos de concentración de poblaciones Tratando en la medida de lo posible que estas situaciones, estos locales estén fuera de las concentraciones de población Como parques, mercados, iglesias, etc. Así lo establece la ley Los expertos señalan que la mejor forma de prevenir niñas y niños quemados Debido al mal uso de la pólvora Es que estos no tengan acceso a ningún tipo de pirotécnicos Y que los padres de familia deben ser más responsables en la protección de sus hijos menores Durante esta época de celebraciones Que los padres no le den pirotécnicos a menores de edad Tratando de evitar y proteger a este sector vulnerable que son los niños Principalmente el silbador El fulminante Que son productos nacionales Así como un producto chino que tiene características que son inofensivos Aparentemente son inofensivos Pero tienen potencias de explosión más fuertes que quizás Que lo que se hacen aquí a nivel nacional Válgase decir La pelotita de botellita de champán La pelotita de fútbol Los resultados de niños quemados se han ido reduciendo Pero no se ha eliminado No se ha eliminado en sí Entonces yo esperaría de que en este año La reducción continuara También es importante la colaboración de los comerciantes de pirotécnicos En el sentido de no vender pólvora a las niñas y niños Como también acatar las recomendaciones de prevención para evitar incendios en sus locales comerciales Y vender únicamente los pirotécnicos autorizados por las respectivas autoridades Sabemos que tienen productos prohibidos Pero vamos y no los localizamos Porque ellos se las ingenian para que uno no se los encuentre Ya sea que no los tienen allí Si llega alguien a comprar Por ejemplo Hay alguien que te han conectado Y que se los traen de otro lugar Pero no propiamente en el propio lugar O sea se nos dificulta a nosotros Encontrar este producto prohibido Una casa digamos Están elaborando productos pirotécnicos Y cerca de esa casa hay comunidad y todo lo demás Ahí están infringiendo las normas de seguridad para la población Ahí es un delito Entonces en este caso igualmente En un vehículo público con gente Incluso lleva productos prohibidos Que no están actualizados Todo el mundo quiere vender en los lugares que a ellos más les conviene Es otro gran problema Como usted ha visto las caretillas móviles en el centro de El Salvador Principalmente para el que vende En sectores en lugares colectivos Es de que Tienen que tener la Capacitación que emite el cuerpo bombero Lo capacita y le da un carnet En retomar aquellas medidas de seguridad En caso de un incendio Otra de las recomendaciones es que Los locales O los chalets que fabrican Que fabrican Donde van a comercializar el pirotécnico Cumplan con las normas de seguridad Que establece el reglamento especial Que tienen que ser de lámina Separados uno del otro Que tienen que tener ventanas Que abran hacia afuera Y que el pirotécnico se ponga de forma ordenada Y de acuerdo a su Algún tipo de afinidad Que no se tengan menores de edad Dentro de los locales Que no se utilicen aparatos electrodomésticos Y que las conexiones eléctricas Sí que van a tener electricidad Que cumplan con las medidas Estándares de seguridad Tienen que tener poliductos Y toda una serie de protección El plan de prevención Inició el 16 de septiembre recién pasado Y finalizará este 31 de diciembre Son varias las instituciones Que están trabajando de forma coordinada En este plan Los ministerios de gobernación Salud, medio ambiente y recursos naturales Alcaldías, cuerpos de bomberos Y policía nacional civil Entre otras Tenemos actividades Como son diferentes tipos de inspecciones A talleres A bodegas A ventas colectivas Con las alcaldías Vendedores Hacemos coordinaciones interinstitucionales A las salas de venta Y con los vendedores Incluso hemos llegado a dar ya charlas a vendedores Estamos también a nivel nacional En diferentes seccionales De la DAE Los vamos a incluir Nosotros también tenemos integrada la comunidad Para que nos avise de cualquier tipo de novedad Generalmente por la problemática De la necesidad económica de muchas personas Que tienen sus propios talleres prohibidos Entonces la problemática es Por ejemplo Encontrar, descubrir Dónde están estos talleres Andamos en seguimiento de ellos Y casi probablemente La mayoría son personas De casos de recursos económicos En los cuales ellos Están produciendo En condiciones No indicadas De seguridad Que no deben de hacerse ¿Verdad? Eso es un problema Que persiste aún A nivel nacional El plan de prevención y seguridad Denominado No existe Pólvora segura Buscará cumplir su objetivo Principalmente Evitar más niñas y niños quemados Y adultos lesionados por accidentes Debido al mal uso de la pólvora Además Minimizar lesiones y pérdidas materiales Ocasionados por incendios Y accidentes Durante la comercialización Y manipulación de los pirotécnicos En estas celebraciones La ciudadanía Solo deberá cumplir su parte Acatar todas las recomendaciones Nuestro plan Implica diferentes tipos De actividades ¿Verdad? Tanto como son Las de propiamente De prevención Como también Coexistivas En cuanto ya En la Navidad Vamos a verificar Las ventas Y si no Y si incumplen Con las normas Que se han establecido Con los bomberos Con las alcaldías Entonces Nosotros procedemos Al decomiso Si este lugar No Digamos El lugar en que está Es un lugar prohibido O si también existe Un producto Prohibido O sea Productos que no están Actualizados Para su venta ¿Verdad? Se le puede aplicar Una multa Que está establecida En el artículo 68A De la ley de armas ¿Verdad? Si la transgresión Es flagrante Como por ejemplo Estar vendiendo En lugares que está Autorizado Vendiendo Productos pirotécnicos Prohibidos Se puede proceder A la detención Aplicando el artículo 267 Del código penal No le compre Pirotécnicos A sus hijos Y si va a reventar Pirotécnicos Que lo haga De una forma responsable Extraviar a un hijo Significa mucho dolor En la familia Recuperarlo Es alegría Para todos Ayúdanos A localizar A los ángeles desaparecidos Llamando al teléfono 116-111 Tu información Es valiosa Y será tratada Confidencialmente Recuerda llamar al 116-111 Alerta Ángel desaparecido Fiscalía General de la República Policía Nacional Civil Sufría violencia En mi propio hogar Tengo un familiar Víctima de la criminalidad Mi jefe siempre me acosaba Tuve que renunciar Pero con ayuda Lo superamos Si has sido víctima De cualquier tipo De violencia O conoces a alguien En esta situación Marca el 123 Brindamos asistencia Jurídica o psicológica Personalizada De forma gratuita Anónima Y confidencial Porque la ayuda Es para todos Dirección de Atención a Víctimas Ministerio de Justicia Y Seguridad Pública La Policía Nacional Civil A través de su división Especializada en Turismo Politurno Tiene como misión Brindar seguridad Asistencia y orientación A los turistas Así como la protección Del patrimonio cultural Y turístico De El Salvador En este contexto Politur Con la finalidad De acercarse a la comunidad Ha creado Un innovador Proyecto de turismo Nocturno El cual consiste En llevar A la mayor parte De turistas posibles Nacionales Y extranjeros A conocer de noche La belleza Y valor histórico Cultural De nuestra ciudad capital Visite con nosotros Iglesias Teatros Museos Plazas Parques Cementerios Y pueblos vivos De El Salvador Acompañados De historiadores Que los narran Las raíces Y anécdotas De cada uno De estos lugares Turísticos Inscríbase a los recorridos A través de su página web www.politurelsalvador.com Y disfrute de noches Inolvidables Al lado de su familia Con todas las garantías De seguridad Que Politur Le brinda Policía Nacional Civil De El Salvador En nuestro país 8 de cada 10 homicidios Son cometidos con arma de fuego Sé tolerante Portar un arma de fuego Se constituye un peligro inminente Tener un arma Es temer un problema Cero armas Más vidas Policía Nacional Civil Contar con espacios físicos Adecuados para la atención De denuncias De mujeres Es importante Para la Policía Nacional Civil Por lo que fue inaugurada Una nueva unidad Institucional de atención Especializada A las mujeres En situación de violencia Y está ubicada En las oficinas De atención ciudadana De la Delegación San Salvador Centro En esta se dará Una atención Con calidad y calidez A las mujeres Que son víctimas De violencia Principalmente La que se genera Dentro del hogar Esta apuesta Estratégica De la Policía Nacional Civil Y contamos Entonces Desde su dirección Desde sus mandos medios Desde sus diferentes niveles En esta apuesta Importante Por mejorar Los sistemas De atención Y los sistemas De prevención Y persecución De la violencia Contra las mujeres Para la Policía Es importante Desarrollar acciones Conjuntas Que ayuden A la atención Y prevención De la violencia En contra de las mujeres Además de la implementación De iniciativas Que favorezcan La atención Formación Y seguimiento De los casos Que se registren Por este delito Nos permite responder Con la debida diligencia A mujeres Y niñas Que enfrentan Situaciones de violencia Provocadas Por la discriminación De género A manera De restituirles Y garantizarles Sus derechos Como lo reconocen Las normas Internacionales Y nacionales Sobre dicha materia En nuestra perspectiva La unidad En sí misma No es un fin Sino el mecanismo A través del cual Desde nuestras propias Competencias Nos sumamos A la cadena De eslabones Que responsabilizan También a otras Instituciones operadoras De seguridad Y justicia Para garantizar A las mujeres Y niñas Justicia Pronta Y cumplida Cuando se le ha Vulnerado El derecho A vivir Libres De violencia Las víctimas De algún tipo De violencia Serán atendidas Por personal Policial Especializado Quienes han sido Capacitados Para saber Cómo atender Las necesidades Que en ese momento Presente En alguna mujer Adolescente O niña Hasta el momento La PNC Cuenta con Unimujer O DAC En las delegaciones De la Libertad Sur Santa Tecla Cuscatlán Apopa Y en las subdelegaciones De Suchitoto Y San Juan Opico Mediante un operativo Policial La Unidad de Investigación De Delitos Contra el Patrimonio De la División Central de Investigaciones Capturó en diferentes Puntos del país A ocho personas Quienes rentaban Vehículos Para luego Cometer El ilícito En todo ese tiempo Preparan Alguna documentación Fraudulenta Escrituras De compra Venta Fraudulentas Y proceden A vender Los vehículos Algo característico Y para que La población La comunidad Tome nota Es Los precios Por los cuales Ofrecen los vehículos Vehículos De 15 20 mil dólares 16 mil dólares Los ofertaban A precios De 6 mil 7 mil dólares Por otra parte Investigadores De la División Élite Contra el Crimen Organizado De ECO Y la Fiscalía General De la República Capturaron En flagrancia En la ciudad De Santa Tecla A tres individuos Involucrados En el delito De secuestro De un empresario Que permaneció 12 días En cautiverio En ese municipio Y en un punto De Charatenango Y fue liberado Tras el pago De una fuerte Suma de dinero El hecho ocurrió En horas de la noche Del día 29 de noviembre Del año 2013 En una colonia Del municipio De Soyapango Cuando la víctima Regresaba De sus labores Inmediatamente Los secuestradores Iniciaron un proceso De negociación Se comunicaron Con familiares De la víctima Y realizaron Exigencias económicas A cambio De liberarla Y en el proceso De vigilancia Y seguimiento De los secuestradores Se logró Ubicar El vehículo Particular 331-004 Tipo automóvil Marca Nissan Color gris En el que viajaban Tres personas Que realizaron Labores De vigilancia Hacia las personas Que estaban Realizando La entrega Del rescate Los detenidos Son Marlon Iván Sánchez Guzmán Sandra Emelinda Serrano Rodríguez Y Rubio Ernestina Bolaños Tejada Las investigaciones Continuarán Para dar con el resto De integrantes De la agrupación Delictiva En este lugar Y desde otros Tres lugares más Están saliendo Operativos Y tenemos Mucha esperanza En que vamos A tener Los resultados Esperados De esta forma El ministro De justicia Y seguridad Pública Se dirigió Al personal Policial Minutos antes De salir Para la zona Donde fueron Capturados 92 sujetos Con órdenes Administrativas Los operativos Se realizaron En San Jacinto Soyapango Mexicanos Aguachapán Y la Plaza Libertad Con la participación De 800 Elementos Policiales Aquí está Toda la delegación Centro Y también Bueno Apoyada por la Región Metropolitana Tenemos también Grupos de Antipandillas De grupos de Organización Policial Antimotines O sea Aquí estamos Los cercones Del 900 Aquí tenemos La mejor fuerza Policial Los sujetos Detenidos Están vinculados A delitos Como homicidio Agravado Extorsión Y agrupaciones Ilícitas De acuerdo Al subdirector General Es importante Demostrar La capacidad De la policía En Soyapango Fueron Capturados 28 Pandilleros La división Central De Investigaciones Logró 27 En Mexicanos 4 Aguachapán 5 Y en San Salvador Centro 34 Logrando 20 Solo En el Barrio San Jacinto Tenemos como un dato relevante La captura de dos de los principales cabecillas El primero Que está Identificado como el principal Cabecilla de esta estructura Que es Juan José González Flores Alias Crimen Y también el sujeto Marvin Efraín Ortega Este sujeto Marvin Efraín Ortega Ya había sido detenido El día lunes En horas de la noche Junto Junto con otra Miembro De la misma estructura Por el homicidio En Boris Ernesto Durán Y la privación De libertad De una niña Con esta amplia operación Las autoridades Buscan llevar Tranquilidad Y seguridad A los salvadoreños De ahí La importancia Que todos los sectores Se sumen Al trabajo Que realiza La PNC En el combate De la violencia Y la criminalidad Bajo la modalidad De casa segura La delegación De mexicanos Despliego personal Policial En la colonia Santísima Trinidad Y en los condominios Iturbide En mexicanos En donde se verificaron Aproximadamente 100 viviendas En total Con el fin De ubicar Alguna usurpada E identificar A pandilleros Que residen En la zona Nosotros tenemos Información Que algunos Miembros de pandillas Se mueven En el sector De Ayutustepeque Y les estamos Cerrando Toda la salida Andamos consultando Si tienen Orden de captura Y tenemos Información Que en estos Tres lugares En este sector De la Santísima Trinidad Tiene en algún momento Alguna base Digamos De movilidad La pandilla Y se la queremos cerrar En el sector De las etapas De la Santísima Trinidad Se capturó A dos adultos Se privó de libertad A tres menores Quienes estaban En una vivienda De la cual No presentaron Ninguna documentación Que amparara Su estancia legal A estos Se les decomisaron Varias porciones De marihuana El director general De la Policía Nacional Civil Ingeniero Rigoberto Pleites Junto al director De la Academia Nacional De Seguridad Pública Licenciado Jaime Martínez Presidieron El acto De inauguración Del tercer curso De ascenso De inspector jefe A la categoría De subcomisionado Del nivel superior El plan de estudio De este curso Tiene una estructura Modular Por congruencia Y afinidad temática E incluye Clases teóricas Y prácticas Talleres Debate grupal De casos Lectura Análisis Ley penal juvenil Derechos humanos Equidad de género Y policía comunitaria Las cuales serán Impartidas por docentes De la Academia Nacional De Seguridad Pública Secretaría Técnica De la Presidencia Policía Y Ministerio De Justicia Y Seguridad Tenemos que tener Tres habilidades La capacidad De manejar Los recursos humanos Que ese es el tema Más complicado Que existe en la vida La capacidad De manejar Los recursos materiales Que nos son conferidos Porque como jefes Tendrán que manejar Toda una delegación Los vehículos Los escritorios Las computadoras Etcétera Y la otra Que son Los recursos financieros Saber que con lo poquito Que tienen Tienen que dar Los resultados Que se esperan Esos son Los tres factores Pero ustedes Tienen uno más Y que es el más complicado Quizás de todos Es servir De modelo O de base Para que la seguridad Que los ciudadanos Esperan de nosotros Sea efectiva Por otra parte Un total De 143 policías Se encuentran En el proceso De formación Del primer curso De promoción interna De agentes Y cabos Con título universitario A la categoría De su inspector Quienes ingresaron Al programa de estudio El 21 de enero Del presente año Y se graduarán En marzo Del año 2014 La subdelegación De la PNC De la colonia Las arboledas En Colón La Libertad Cuenta con nuevas celdas Con capacidad Para unas 100 personas Las cuales Fueron construidas Por reos En fase de confianza Con el apoyo económico De la embajada De Estados Unidos En El Salvador El jefe De la delegación De la colonia Las arboledas Inspector Miguel Vega Palacios Explicó a detalle Sobre el programa Yo cambio De las penitenciarías Del occidente Del país Desde el mes de marzo En obras de mitigación Construyendo Vardas de seguridad Para poder hacer La infraestructura Esta infraestructura Básicamente Va a contemplar Las nuevas instalaciones Donde se van a albergar A todas las personas Que estén en calidad De retenidos En lo que es La región central Específicamente Contará con 8 celdas Las cuales Tendrán capacidad De 25 personas Por celda Tenemos una cantidad De 60 personas En fase de confianza Reos en fase de confianza Del sector De occidente Que de lunes a viernes Vienen a laborar Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde De acuerdo Con las autoridades De la delegación Durante la construcción Del albergue Los privados De libertad Demostraron Su profesionalismo Su dedicación Completa al trabajo Y una buena conducta Desde el mes de marzo A la fecha No hemos tenido Mayor Inconveniente Con ellos Son personas Que básicamente Se dedican a su trabajo Son muy profesionales Realmente es una oportunidad Para ellos Porque Solo el hecho De salir Del centro penal Es un aliciente Para ellos Y básicamente Por el trabajo Que están realizando Que no están recibiendo Ninguna renumeración Se les está tomando Como doble paga O sea que Por un día Laborado En estas instalaciones Son dos días Menos De su condena Además De las nuevas celdas Que construyen Los reos En fase de confianza La delegación Tiene programada La construcción De una cancha Para los alumnos Del centro escolar Las Arboledas Donde podrán Practicar Diferentes Actividades deportivas También esta área deportiva La podrán utilizar Los vecinos De la comunidad La cual contará Con seguridad policial Extraviar a un hijo Significa mucho dolor En la familia ¡Niños! Aquí está la Marce ¡Venga! Recuperarlo Es alegría para todos Ayúdanos a localizar A los ángeles desaparecidos Llamando al teléfono 116-111 Tu información Es valiosa Y será tratada Confidencialmente Recuerda llamar al 116-111 Alerta Ángel desaparecido Fiscalía General de la República Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Crime Stopper La red mundial contra el crimen Ingresa a www.tupista.info Donde encontrarás Las fotografías Con los rostros De los delincuentes Más buscados A nivel nacional E internacional Si tienes información Sobre estas personas Ingresa a www.tupista.info Llena el formulario Con la información Te garantizamos Absoluta confidencialidad Este servicio Es anónimo Y seguro Ayúdanos a poner A los delincuentes Tras las rejas El Salvador Crime Stopper Ayúdanos a seguirle La pista A los delincuentes Más buscados La información Brindada Tiene una recompensa Este es un esfuerzo De El Ministerio De Justicia Y Seguridad Pública Policía Nacional Civil Y la Fiscalía General de la República La Policía Nacional Civil A través de su división Especializada en Turismo Politur Tiene como misión Brindar seguridad Asistencia y orientación A los turistas Así como la protección Del patrimonio cultural Y turístico De El Salvador En este contexto Politur Con la finalidad De acercarse A la comunidad Ha creado Un innovador Proyecto De turismo Nocturno El cual consiste En llevar A la mayor parte De turistas Posibles Nacionales Y extranjeros A conocer De noche La belleza Y valor histórico Cultural De nuestra ciudad Capital Visite con nosotros Iglesias Teargos Museos Plazas Parques Cementerios Y pueblos vivos De El Salvador Acompañados De historiadores Que nos narran Las raíces Y anécdotas De cada uno De estos lugares Turísticos Inscríbase A los recorridos A través De su página Web www.politurelsalvador.com Y disfrute De noches Inolvidables Al lado De su familia Con todas Las garantías De seguridad Que Politur Le brinda Policía Nacional Civil De El Salvador Sufría violencia En mi propio hogar Tengo un familiar Víctima De la criminalidad Mi jefe Siempre me acosaba Tuve que renunciar Pero con ayuda Lo superamos Si has sido víctima De cualquier tipo De violencia O conoces a alguien En esta situación Marca el 1-2-3 Brindamos asistencia Jurídica o psicológica Personalizada De forma gratuita Anónima Y confidencial Porque la ayuda Es para todos Dirección de Atención A Víctimas Ministerio de Justicia Y Seguridad Pública Acción sin límites Es una producción De la Secretaría De Comunicaciones De la Policía Nacional Civil Acción sin límites